El caso de las salamandras y de la jolote, por ejemplo, podría volverse un paradigma en la relación entre estos conceptos de regeneración de tejidos y la capacidad o las funciones de estas secuencias repetidas. No estoy diciendo que eso tenga una relación, estoy diciendo que este modelo animal puede ayudar a empezar a abordar esas preguntas desde perspectivas que no se habían entendido antes. Entonces, finalmente el modelo de la jolote empieza a generar muchas nuevas preguntas y un modelo apto para muchas nuevas cuestiones. Por ejemplo, en cáncer se sabe que la jolote tiene una vida larga y entonces la tasa de formación de tumores parece ser muy baja. Entonces, si nosotros entendemos la fisiología y la biología molecular de este animal, podríamos tal vez entender incluso por qué generan una tasa tan baja de procesos tumorales, o sea, de cáncer. Si eso es cierto, entonces podríamos entender los mecanismos por los cuales se originan el cáncer y eso extrapolarlo a otros organismos, en particular al humano. Entonces, tiene muchas ventajas de diferentes tipos de aspectos, digamos, de diferentes aspectos celulares y moleculares este hallazgo. La secuestración del genoma de la jolote es tan importante porque te permite conocer no tan solo los genes, sino toda la información adicional que les dice a los genes cuándo es que se tienen que aprender y cuándo es que se tienen que apagar. Y eso impacta también en el tipo de experimentos que puedes hacer. Ya puedo hacer edición genética en este tipo de organismos porque para eso necesito forzosamente conocer la secuencia de ADN para poder hacer los diseños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!